Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos. El hombre a quien Cristo confió su iglesia. ¡Está vivo! Son impostores. Pero hay gente que les cree. La roca en la que Cristo fundó su fe. Cuida mi rebaño. Protéguelo. Omar Sarif. San Pedro. El miércoles santo por la noche en 13TV.